Bendiciones del Señor para toda nuestra audiencia en estos momentos a lo largo de todo el planeta donde escuchan nuestro programa El Mundo Actual. Bendiciones especiales para cada uno de ustedes, mis queridos y apreciados hermanos y amigos. Dice la santa y bendita palabra del Señor, y dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿y cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondiendo Dios a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, y él me envió a vosotros. Dios bendiga a su santa y bendita palabra en estos momentos. En camino, en busca de lo mejor. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta semana, en este último día de enero, y esta primera semana de febrero. Como ustedes han visto en los últimos meses, específicamente desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, y por supuesto todo este mes de enero, han visto ustedes las famosísimas caravanas de inmigrantes, saliendo de Honduras, mayoritariamente El Salvador y Guatemala. Han sido miriadas de miriadas los que han estado saliendo, o vienen en camino y van en busca de la frontera de los Estados Unidos de América. Han sido la noticia, porque en estas impresionantes caravanas de inmigrantes, vienen de todas las edades, desde enorme cantidad de muchachos jóvenes, hombres y mujeres, hasta personas adultas, y lo que es más importante, traen a sus propios niños en un camino eminentemente peligroso. Peligrosos por todas las interperias que se van a enfrentar, o que se están enfrentando en el camino. Los impresionantes cambios climáticos, lluvia, frío, calor, hasta las impresionantes caminatas, y por supuesto el peligro de enfrentarse a problemas indigestos, o problemas estomarcales graves, serios, en el camino, hasta el peligro de enfrentarse a problemas indigestos, se van a las explotar a problemas indigestos y morir y a los mejores muchos programas. B." Gracias por ver el video. 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 Cuando se les pregunta a múltiples de estas personas por qué hacer semejante travesía llena de múltiples de múltiples de peligro. La respuesta es porque vamos en un futuro mejor en este camino hacia los Estados Unidos de América. Ellos ven como Estados Unidos como el lugar, el lugar que va a solucionar los gravísimos problemas que ellos tienen en su país de origen. Y esas mismas poderosas razones y a veces hasta más peligrosas lo tienen también las miriadas de miriadas de miriadas de peregrinos o inmigrantes, como le quiera llamar, que más bien la palabra peregrinos no sería en este caso, sino inmigrantes, que también lo han dejado todo en Siria, en África y otras partes del Medio Oriente y se han embarcado en múltiples de barcos frágiles, sumamente frágiles, con sobrecarga de personas de todas las edades, desde niños, jóvenes hasta personas muy adultas, en el camino hacia el continente europeo o Europa Occidental. Igual, igual que estos inmigrantes, miriadas de inmigrantes que desde octubre han emprendido ese peligroso camino hacia la frontera de los Estados Unidos de América, de igual estas personas que van en camino a Europa están en la misma peligrosidad, solo que en esta ocasión son las aguas del mar. Porque niño que se cae es niño desaparecido, joven o adulto que se logra caer y se duerme en aquel barco congestionado de gente, es persona que está muerta. Aparte de las enormes peligrosidades de contagio y todo, que ellos están expuestos, ellos toman la decisión de emprender ese camino hacia lo que ellos llaman un futuro mejor en el continente europeo. Están dispuestos a arriesgar no solamente sus vidas, sino inclusive han puesto en riesgo la vida de sus propios niños. ¿Cómo es posible, dice alguien, que el ser humano, con tal de buscar un camino mejor materialmente hablando, está dispuesto a sacrificar lo que sea, incluyendo la vida de sus propios hijos? Todo con el deseo de buscar un futuro mejor. Pero, hablando de eso también en el término espiritual, ¿por qué también los seres humanos, quien quieran que sea, no debería también de pensar profundamente acerca del camino que lleva al cielo? No buscarlo dentro de sus propios preceptos religiosos, donde equivocadamente, lamentablemente, se nos enseñó en América Latina, a través de una religiosidad plagada de múltiples normas o de prohibiciones, que el eco de hacerles más fácil la llegada del camino al cielo, prácticamente se los han hecho más imposibles. La respuesta de cómo encontrar el camino y con ello la felicidad, pero es que no solamente al encontrarnos ese camino que nos lleva al cielo, no solamente nos produce la seguridad de un futuro de la eternidad, tanto en lo personal como adulto, como también a nuestros propios niños y, por supuesto, a nuestros ancianos. No solamente nos ofrece la total y absoluta seguridad de ese futuro eterno, sino que también, cuando encontramos ese verdadero camino, entonces, no solamente aseguramos ese futuro de eternidad, sino que también hay futuro en bendición, aquí mismo, mientras vamos en la trayectoria de ese camino hacia el cielo. El Señor, respondiendo a esta pregunta de este, el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, donde en la Biblia se le conoce. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Cuando Él preguntó La Iglesia de Jesucristo Que no eran soldados Y Jesús les preguntó A ellos ¿A quién buscáis? Ellos le dijeron A Jesús el nazareno Él dijo Yo soy El relato que ¿Qué hace específicamente Es el único personaje Rabírico o personaje en la Iglesia de Jesucristo Ese pastor Ese pastor precioso Como el cielo Que se cerró Y que Dios lo abrió Para que fuera abierto Y se pudiese llegar a Él Jesús Jesús Han emprendido ¿Por qué? Porque cuando se encuentran Cada uno con Cristo Y no había preparado En la iglesia de Jesucristo Santo Antonio Cada 8 días Teníamos teníamos que iría Como también en las Para usar en las mesas ¿Cómo pasamos En esos momentos? Esos años difíciles Me decían Allá en los En los lugares En el mundo En el mundo Y yo dijo Lo que Dios Y lo que vamos a decir es Y nadie nadie Él es el agua Si ustedes ¿Cuánto más En el camino? En los Estados Unidos Si encontraba a Dios Y todos ante las ¿Por qué entonces Pero no? No solamente estoy hablando En el mundo En el mundo